¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Tangle Tower con la inestimable compañía de Lauriel. Ahora Lauriel es un fantasma, no simplemente un no muerto, fantasma directamente. Y yo soy el Fangor, el dueño del canal, y vamos a seguir con el let's play de este juego durante la cuarentena del coronavirus de 2020. Yo quería... empezo aquí fuera por preguntar una cosa, que yo entiendo que aquí tenemos 11 elementos del caso y hemos hablado con dos personas, o conocemos a dos personas. En plan, ¿cuenta la muerte? Creo que es, creo que es, conocemos a dos personas en tanto que tenemos dos fichas de personaje. Sí, contando la muerte. Pero de 11 no sé qué es. Sí, supongo que es esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Elementos del caso. Y otro es fichas de... ¿Qué hay iconitos? Qué guapa es. Qué guapa es, cómo puede ser tan guapa. Es que es preciosa. Ah, es donde podemos encontrarle. ¿Qué es tan cuqui? Relaciones. Por favor. Guapa. Tiene cero relación con Freya, al parecer. Bueno. Bueno, vamos a movernos. Guapa. Tenemos que entrar en todas las habitaciones en las que podemos entrar, supongo. ¿Cuál quieres? ¿La que tenemos más cerca o otra? La que tenemos más cerca, hombre. Vamos a hacer las cosas metódicamente. Tic, 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 tic. Ay, adiós, Flora. Guapa. ¡Taller! Oh, yo quiero esa lámpara. Yo quiero esa lámpara en mi vida. La del pez globo, entiendo. Hombre. Porque también hay una lámpara. Que es una lámpara. Bueno, pues a patí. A patí, yo qué sé. Yo quiero el pez globo. Una figura con una espada. Una pequeña estatua pintada a mano. Se te ha olvidado que eras ella, ¿eh? Sí. ¿Cómo sabes que está pintada a mano? Bueno, las pinturas están justo al lado en el escritorio. Además, verás, no te ofendas, pero se nota bastante. Y nos lo quedamos. Maqueta pintada encontrará en el taller. Una talla de madera de un hombre sosteniendo una espada. La maqueta está pintada a mano, pero con poca destreza. Cerca se encontraron pinturas de color amarillo, azul, negro y blanco. No sé si se sorprenderá. No hay rojo y está pintada de rojo. Sí, curioso. Vaya, un auténtico cofre del tesoro. ¿Cómo sabes que hay un tesoro dentro? Oye, que son todas estas preguntas que se están interrogando, tío. No, no, aquí todas las deducciones que hagan las tiene que justificar. Y si no, no jugamos. ¿Por qué si no iba a estar cerrado? Además, hay un mapa del tesoro colgado justo encima. Pues vale. ¡Bien, puzzle! ¿Qué pasa con esa pintura de la parte delantera? No sé. También deberíamos revisar ese mapa del tesoro. ¡Ese soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡También deberíamos revisar ese mapa del tesoro! Que como hasta ahora iban cambiando... Usa el mapa del tesoro para descubrir la combinación del candado del cofre. A ver, entiendo que dragón, palmera al fondo, pájaros, isla. El ratón no lo ves, ¿verdad? Tengo que mirar si se puede hacer eso. A ver, vamos a ver, pausita un momento. Sí. Hemos visto que el dibujo tiene un dragón a la izquierda. Sí. Una palmera con pajaricos justo encima, en el medio. Sí. Y una roca a la derecha. Sí. Y la X abajo. Y la X abajo. Bien. ¿El dragón está más cerca que la roca? De la X. ¿Dices? Sí. Sí. Entonces, vamos a asumir que no tenemos por qué estar mirando desde abajo. Podemos estar mirando desde la izquierda o desde arriba. No he entendido eso. Bien. La foto de la... Bueno, vamos a suponer que lo de la caja es una foto en lugar de una pintura hecha a lo otro. Sí. Esa foto puede estar tomada desde la parte baja del papel o puede estar tomada desde la parte izquierda, derecha o superior del papel. ¿Me entiendes? Quieres decir mirar desde la roca y tener la cruz a la izquierda, el dragón delante y la palmera a la derecha. O cualquier otra posición que permita eso. Porque me da la sensación de que muy a posta, si vas un momentito a la izquierda, aquí en las columnas H, I, J, están todos los elementos alineados como debería, menos los pájaros. Sí. Y creo que está hecho muy a puesta para liarnos la troca. Sí, lo he visto. Y creo que tiene que ir por ahí o algo por el estilo porque una de las opciones es las direcciones. que no es solo la cruz, o sea, la... Claro, porque la cruz que estamos buscando es la cruz. No, la cruz, perdón, no, la intersección quería decir. O sea, que tenemos que entrar en la intersección de A, A1, B3, lo que sea... Creo que lo que le tenemos que decir es la posición de la roca, por ejemplo, hay una roca con una X en 5K. Sí. Espera un momentito, vuelve para atrás. 5K, pues le tenemos que decir 5K, pero mirando hacia el este, por ejemplo. Imagínate. Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Vale, creo... Espera, hay olas también. Tenemos que fijarnos en las... O igual es solo mar, no. Vale, de casualidad he visto uno que puede que sea. La H6 mirando al oeste. A ver, la H6 mirando al oeste, pues tendría todo el sentido muy bien visto. De pura casualidad. H6... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo tenemos! Genial. Vale, muy importante, muy importante. ¿Qué? Necesito que, antes de seguir leyendo... Sí. ...apoyes la mano en la pantalla. Yo también voy a apoyar la mano en la pantalla. Vamos a hacer un hi-fi virtual. ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! No golpees la pantalla. No, no lo he hecho. Pero he acercado la mano, sí. Muy bien, lo hemos hecho muy bien. ¿Qué había en la caja? Más maquetas de madera. Ah, yo iba a decir una caca. Aunque estas son un poco diferentes de las del escritorio. ¡Esa es Flora! ¡Esa es Flora! La reconociba al instante. Y la otra es la muerta, ¿no? Sí. ¿Y la pintura roja? ¡Eh! Que faltaba la pintura roja. Una maqueta que se parece a un niño con el pelo verde. Que no... ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Tú la ves? Creo que es... Creo que es Flora Fellow. Y que en inglés era a child with green hair. No, sí. Mi problema es el tema del color. Que es amarillo. Bueno, podría colar verdoso. Ok. Una maqueta que se asemeja a una mujer con canas. Una maqueta que se parece a un pájaro rojo y blanco. Una maqueta que se asemeja a un varón de anchos hombros. Las maquetas de madera han sido pintadas a manos. La pintura se ha aplicado con poca destreza. Cerca hay un tarro de pintura roja y un pincel. El pincel tiene aún un poco de pintura roja seca. ¡Uy! Pintura roja. Ay, Flora. Sí. Qué bonita es. Yo quiero esta pesta. ¿Puedes robar esta figurita? Ya la tengo en el inventario, supongo. Yo asumo que estas son cosas que podemos preguntar. No que nos las llevemos. Porque si no, estamos recopilando. Hombre, ¿quieres decir que no hemos robado el recato de Flora Fellow? Porque yo lo quiero para mí. ¿Qué más podemos registrar? Toda la habitación está hecha de madera. Oh, no solo está hecha de madera. Es que creo que es el casco de un barco. Tendremos que mirar esto desde fuera. Oye, el tiki no te gusta que no lo aplicas. ¿Qué tiki? Ah, la estatuilla. Sí, ahora iré. Es un cuerno de beber. ¿Está lleno de cerveza? ¿Agua miel, tal vez? Ahora mismo está lleno de polvo. Lo iba a decir, te juro por di... ¡Paj! ¿Que estaría lleno de polvo? Hombre, en esa posición y al lado del techo, ¿qué coño vas a beber ahí? ¿Qué pasa? ¿No has oído la voz del chaval? No. Es que ha dicho, what is it? ¿Queréis que suba un poco las voces? No, está bien así, no te preocupes. Ya oigo la música, está muy guay. Es un diablillo. ¿Qué hace? Sí, encima está hablando bajito el cabrón. Bueno, si te dices demasiadas mentiras, se te aparecen a los pies de la cama en mitad de la noche. Oh. Ah. Pues no mientas. Vamos a ver tu lámpara. ¡Bien! ¿Un pez? ¿Globo? Sí. O sea, también es una lámpara, por algún motivo. Porque es súper coogie. Un barómetro, pero está roto. Nunca he visto un barómetro que no lo estuviera. Una cosa que tengo en este juego es que no hay objetos que sean claramente necesitas esto para que sea una pista. Tienes que tocarlo absolutamente todo. Sí. Luego cortamos. No hace falta ponerlo todo en todos los vídeos. Depende de si es divertido o no. Es una caracola enorme. Como una caracola. ¿Crees que dentro viviera un cangrejito? Como un cangrejito, pero que eso es alquilable. Eso está en Airbnb. Eso espero. A ver, ¿la lámpara? Si sale un genio. Es una lámpara mágica. ¿Podemos ir mover al genio? ¿Cómo? Si nos quedamos sin ideas, claro. ¿Ok? ¿Pero ok? No sé. Una vieja máscara de madera. Ay, Dios. Se viene Jim Carrey. Probablemente maldita. Bueno. A ver, las maquetas. ¿El dibujo del suelo te gusta? ¿Qué dibujo? ¿Qué dibujo? Ah, ¿el que está apoyado en la pared? Sí. A ver, ahora iré. Trastos de estanterías. Ok. Mira, en esta ni siquiera has podido intervenir. Un dibujo a lápiz de una montaña en una noche con luna al medio nocturno. Triston. Ok. A ver, el espejo y hablamos con él. Un espejo pequeño. Sin duda, maldito. No está maldito. No todo va a estar maldito. A ver, señor, que está muy triste. Ah, ha desaparecido. Ah, no. ¿Señor? ¿Me oye? Soy el detective privado Grimoire. Tengo algunas preguntas para... Grimoire. Grimoire. Buen nombre. Misterioso. Me gusta. Félix Fellow, a vuestra disposición. Calle. Ah, esta es mi colega, Sally. Ah, ese nombre también es perfecto. Gracias. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido ese cambio de voz de la chica? Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. En plan de, Sally, di algo. Gracias. Gracias, Sally. Si no le importa, señor Fellow, quisiéramos hacerle unas preguntas sobre el asesinato. Ya sabe, la muerte. Ya sabe, la persona que ha muerto hoy aquí. Debo decir que tengo celos de vosotros dos. Oh, ya. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Qué? Porque habéis venido a resolver misterios, explorar nuevos lugares, descubrir habitaciones secretas, tesoros escondidos... En eso consiste la vida. Caballero lleva una capa. ¿Habitaciones secretas? Hablo en términos generales. Pues, ya sabes. Ese tipo de cosas. Ah, sobre ti, supongo. Si me encuentras lo que acabamos de hacer, Asun. Entiendo. Entonces, Félix, ¿a qué te dedicas? ¿Acaso no es obvio? Soy explorador. Explorador barra cazador de tesoros. Lo mejor del mundo. Esa cara no ha sido muy de fiar, ¿eh? ¿Con capa? Oye. Hablamos de estatuas malditas, fosos con pinchos... Es un poco más sofisticado que eso. Pero ciertamente he tenido mi cuota de peligro, si te refieres a eso. Hombre, con el tatuador se nota que tuviste una pelea. Eh, ¿y si me permite preguntar cuándo te jubilaste? Escucha, puede que ahora esté entre dos proyectos. Pero no está en mi naturaleza quedarme mucho tiempo en el mismo sitio. Voy a donde me lleven los vientos del destino. ¿Qué? Que después de matarse con su tatuador, va a matarse con su peluquero, por lo que le ha hecho ahí. De dónde es atascador de baño. Pero ahora, en serio te digo, porque parece una cebollita. ¿No vives aquí con tu familia de tus post... No sé, me he perdido. Sí, bueno, la familia Fellow tiene ciertas lealtades. Y con Flora, de la forma en que es... No hay nada de malo en cuidar de una familia, señor Fellow. Particularmente si Flora es así de preciosa, perfecta, maravillosa, increíble y divina. No me malinterpretéis. Fiona y Flora son todo mi mundo. Son... Son el mayor tesoro de todos. Ajá. Creo que no me fío mucho de estos años. ¿Tu personaje también es muy guay? Sí. ¿Tu personaje es muy guay? Sí. El tuyo es muy gracioso. Bah. Venga, ayer. ¿Qué pasó ayer? Oye, ¿por qué no ha mencionado que Flora está muerta? No, Flora no. Fiona está muerta. ¿Por qué nadie menciona a Fiona muerta? ¿A la verdad? ¿Tú no es la suda que esté muerta? ¿Quién es? Ahí, ahí. Vosotros sois los que disfrutáis de su presencia. Decídmelo vosotros. O sea, pasemos a otra cosa. Que le acabo de preguntar sobre sí mismo. Por error. Ah, me ha salido. Joder. Este menos muy raro. Quería ver qué relación tenía. Ah, su esposa. Un hermano. Está casado con Flora. Eso es lo que quería ir a mirar, sí. Porque es lo que decía, que era su familia. A ver, a ver. En Chibi es muy adorable. Esto es verdad. Pero en No Chibi, en No Chibi, te acercas a Flora y te rajo, desgraciado. ¿Cómo te atreves? Supongo que es un matrimonio de conveniencia. ¿Qué de conveniencia? Que no la toque, eh. Creo que al menos han tenido una descendencia. O sea que... Bueno, le voy a dar a Ayer. Me he enfadado. ¿Por qué diablos queréis saberlo? Estamos investigando el crimen, señor. ¿El asesinato de Freya Celo? ¿La razón por la que estamos aquí? Ah, cierto. Un asunto desagradable. Muy desafortunado. Lamento no poder ser de mucha ayuda. Pero os deseo lo mejor en vuestra investigación. ¿Has oído Grimoire? Hemos terminado aquí. Vámonos. Espera. Espera, espera, espera. Estoy llegando muy tarde a esto, pero... Es una pregunta muy sencilla, Félix. Soy segura que puedes hacerlo. Para, para. Nos está diciendo palabras en cursiva. Flora no nos hablaba y este señor nos está diciendo palabras en cursiva. ¿Puede ser importante o una tontería? No, puede ser importante o no. Es importante, seguro. Van a hablar todos de formas locas. Van a hablar todos de formas raras y tenemos que averiguar su patrón de comportamiento. No deben decirnos palabras, nos van a decir puzzles. A ver, ya hemos visto un par de veces que la palabra melodía la marcaban. Así que parece que... No, no, no. Es solo otra cosa distinta. Es este señor. Este señor en conclusión. No, que lo que digo es que igual... Mi teoría es. Mi teoría es que cada miembro de la familia va a tener una especie de puzzle de cómo habla. Y tenemos que craquear el código de cómo habla cada miembro de la familia. Lo que decía es que igual es posible que en textos haya pistas y cosas por el estilo de cosas importantes. Así que, en este caso, pues no lo sé. Cuando hablemos con más gente, pues lo veremos. Yo solo... Es que no hay mucho que contar. Mayormente estuve en mi habitación solo trabajando en lo de flora. Trabajando en lo de flora. ¿En qué estabas trabajando tú? Trabajando en un proyecto. Tu cuarto está bastante cerca de la torre de flora. ¿No oíste nada inusual? ¿Qué puede calificarse como inusual? ¿Qué es lo que tienes? Ok. La coña está en que a pesar de que están casados viven en habitaciones separadas. Bueno, esto puede pasar. Pregúntale por flora. O sea, enséñale la tarjetita de flora. Lo que digo es que no la está tocando. Ella es lo que querías. Mi queridísima flora. Una mujer extraordinaria. Vaya que sí. Llevamos casados más de 20 años. Extraordinaria. ¿Siguen juntos? Pues claro. Vaya pregunta. ¿Contigo sí habla? Es cierto que tiene una vena independiente. Siempre la ha tenido. Es la más joven de tres hermanos. Siempre ha sido algo así como una loba solitaria, ¿sabéis? Pero ella es así. La luna es así. La luna es así. Ella no parece que quiere hablar con... Loba es solitaria por decirlo suavemente. La pobre no parece querer hablar con nadie. Ella le gusta tener tiempo para sí misma. Lejos de la compañía de otros seres humanos. ¿Otros seres humanos? Pues... Bueno, sí. Otras personas, ya sabes. Vale, pausa porque esto ha sido raro. ¿Es un hombre lobo? Pues ahora mismo es una posibilidad a tener en cuenta, sí. A mí las cursivas... ¿Flora Fellow? ¿Es? Es que tengo que superar lo de que Flora sea re bonica y además un hombre lobo, ¿sabes? Porque es demasiado perfecto para ser verdad. O sea, a mí es que lo de las cursivas por ahora me parece más énfasis, rollo, cuando ponen negrita en los cómics Marvel por algún motivo. Puede ser, puede ser. No te digo que no. Pero que igual sí es lo del puzle, ¿eh? Igual lo ponemos de zona extraordinaria, loba, que no sé qué. Sí. Ya que estoy aquí, le enseño a Freya. Hombre, pues sí. Tenía un don como artista poco común. Pero Freya era mucho más que talento. Pintaba cuadros sobre cultistas y detectives muriendo. No, no, no. Te has liado de lechura. Me ayudo a empezar con mi propia pintura, ¿sabéis? Empezar. También me enseñó lo que sabía sobre tallar madera. Tenía una paciencia infinita. Siempre fue muy buena con mi querida Flora. ¿Freya y Flora eran íntimas? Oh, sí. Sobre todo después de... Sobre todo últimamente. ¿Tienes algún parentesco con Freya? Algo lejano, casualmente. Mi padre, Lord Fellow, era su abuelo. Técnicamente, eso la hace una Fellow. ¿Espera, qué? Que sí, que es prima tercera de la segunda enmienda. Digamos que hubo alguna discusión sobre si debía llevar nuestro apellido o no. Hay un árbol geonológico en el Gran Vestíbulo. Deberíais echarle un vistazo. ¿Qué hay de su herencia? Los padres de Freya murieron cuando ella tenía unos tres años. Poco después vino a vivir aquí. ¿Nadie le dejó nada? Me temo que no. No tenía nada que reclamar formalmente en Tangle Tower. ¿Informalmente? ¿Le enseñamos más cosas? ¿Le hacemos la pregunta? Enseñale un momento las pinturas de Freya. ¿Las de Freya? Parecen las pinturas de Freya. ¿Sabes por qué los tarros están rajados por un lado? No, pero es muy raro. Normalmente están en perfectas condiciones. Puede que te haya saltado a ti. No sé quién ha hablado. Pareces bastante seguro de eso. ¿Le enseñamos algo más? Pues te iba a decir que las maquetas pintadas... Ah, ¿lo habéis encontrado? ¿Qué os parece? Tuve que darme un poco deprisa con los últimos toques. Aunque no ha quedado mal. ¿Qué se supone que es? Es Flora, por supuesto. Rodeada de sus personas favoritas. Creo que se ha hecho una estatuilla de sí mismo. No, 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 no. Ese no es él. ¿Por qué no? Es Flora. Con Fiona. Y con un señor que no es este señor. Porque el pelo es distinto, la barba es distinta. Hombre, las figuras también son distintas al resto. Creo que él es la otra figurita, la que está sola. Ah, pues es... Igual tiene bigote en vez de barba. Sí, por la capa seguro. Sí, 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 tienes toda la razón. O sea... Igual es su padre. ¿Y el pájaro? Oye, será su mascota favorita. Hay gente que le coge mucho cariño a sus mascotas. No sé si comprendes el sentimiento. ¿Quién coño iba a cogerle cariño a mascotas? ¿Qué cosa más loca? ¿Qué concepto más alienígena? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Declaración. Igual descubrimos qué cojones es esto de declaración. Fue al anochecer. Una sensación flotaba en el aire. ¿Malévola? Quizás. Incierta. Como la vida misma. Versión abreviada, por favor. Entonces... Ah, declaraciones. ¿Qué creen que ellos pasó la noche anterior, quizás? O sea, ¿cuándo la muerte? Puede ser, sí. Tiene sentido. Vale, bien. Oí a alguien bajando las escaleras, justo fuera de mi habitación. Los pasos eran tranquilos, ordenados, así que no me dieron que pensar. Por favor, que cuqui es todo. Poco después, oí una segunda tanda de pasos, yendo por el mismo sitio. Esta vez, por el sonido, supe que algo iba mal. Así que me asomé al pasillo. Ví a Poppy desapareciendo por la escalera hacia el piso de abajo. Poppy Pointer. Siento figurita nueva. No sabía qué opinar, para ser sincero. Pensé que tal vez había tenido un desacuerdo con Fitz. Sé que esos dos son íntimos. Así que miré en la habitación de él, por si acaso, pero estaba hacía, al igual que el jardín tras su ventana. De vuelta en el pasillo, me topé con Penélope. Parecía muy preocupada. Más figuritas. No, por favor, son todos cuquísimos. Se dirigía hacia la torre Fellow para buscar al profesor Pointer, así que la acompañé. Fuimos a la habitación de Flora. La pobre Freya estaba en el suelo. Fiona, Poppy, Fitz y Pointer ya estaban allí. Flora también, por supuesto. Espera, Poppy no se había ido. Poppy estaba bajando los escuelas. Igual en el ratito que tardó en buscar al chaval. Puede. Los demás no tardaron en excusarse y salir. ¿Tú también? No, yo me quedé. Flora me necesitaba. Vale, ahora entendemos mejor qué son las declaraciones. Y lo último, lo último no sé, igual. Claro, Flora. Flora no declaró una mierda. Lo último igual necesitamos más datos para otras cosas. Igual es lo típico de que les preguntas cosas. Sí, igual necesitamos la pista adecuada o la persona adecuada o quién sabe. Me dices que patatas, pero... Yo no me comería mucho la cabeza por ahora. No podemos ir a esta habitación. Vale, pues nada. ¿Qué habitación quieres? ¿La siguiente? Sí, la de abajo. Ya me loca, pero siendo que son las habitaciones que están más cerca del lugar del asesinato, igual son las que más movidas del asesinato nos pueden contar. Sí, lo que no tengo muy claro es que han dicho que estaban subiendo para él a la torre para buscar al profesor. O sea, bueno, supongo que el profesor estaba ahí y por algún modo... Bueno, digo, ahí haremos bien. A ver, empecemos por la derecha. Un osito. El osito de Freya. Pero Freya es la muerta, ¿no? Sí. Pues estamos a la habitación de la muerta. Y efectivamente tiene un cuadro gigante súper chungo. Espera, 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 espera. Perdón, 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 perdón. Lamento mucho haber fallado así en mis obligaciones. Cuarto de Freya. Ah, sí, es cierto. Pues eso, que hay un cuadro enorme un poco chungo. ¿Crees que no se ha contratado el padre de Freya que hace tres meses que no habla con ella? Sí, sí, me parece factible. Se le ve bastante deprimido. Ha pasado un par de días complicados. A ver... Es un pez, me parece. Hombre, pues sí, ¿qué coño quieres que sea? Creo que es más bien una ballena. Vale, es una ballena. También podría ser un tiburón. Materiales de pintura. El cuadro. Ese cuadro es tremendo. ¿Por qué querría tenerlo ahí, alzándose imponente sobre la cama? A lo mejor a Freya le gustaba la atmósfera que crea. ¿La atmósfera de caos y opresión? Espera. Hay una versión más pequeña en el suelo. Es una fotografía. Foto de cuadro. Cuarto de Freya. Una pequeña fotografía del cuadro abstracto de Freya. Tiene pegado un trozo de tinta adhesiva. Han dibujado líneas con tinta negra cerca de los bordes. Esto suena a puzzle. O sea, no puzzle, pero pista de puzzle. ¿Qué es eso? Vale, tres puntos. ¿La torre de Sauron? ¡Es una carita! ¿Dónde? ¿El qué? Arriba derecha. Está contenta de verte. No la veo. No la veo, pero me lo creo que esté ahí. ¿No podemos tocar el cuadro? Pensaba que igual teníamos que tocar los puntos concretos, pero no aparece. Es una cajita de madera para pinceles. Para un simple observador, tal vez. Examinar mejor. ¿Qué? No son pinceles de verdad. Parecen formar parte de algún tipo de mecanismo de cierre. Cambio los pinceles en orden correcto, ordeno el papel para obtener una pista. Vale, parece que tenemos que hacer esto. El que has puesto ahí con la mancha negra no es. No. Pero el que has puesto con la otra mancha negra grande, te pega con el que tienes al lado del rosa. Lado del rosa. Al lado del rosa. No, no, no. Vuelve a poner ese donde estaba. Espera. Vale. Es que los colores creo que no encajan, los de abajo. No, los colores no encajan. Vale. O sea, ahora está... No, este tampoco encaja demasiado los colores. El de la izquierda, digo. No, pero es que no tienen que encajar. No, los colores ignóralos. Los colores no hay... Ah, vale. Ese, 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 que está en el centro que tiene con forma de patito. Sí. Y júntalo con el de la mancha azul. ¿Juntarlo por dónde? Pues hombre, por donde encaja. Ah, esto, vale. Sí. Y ahora, junta el de la mancha verde. Puede ser. Y ahora el de la mancha verde. Sí. Y ahora ves el piquito que te queda arriba. Queda ahí bien. Eso es. Eso es. Ajá. Ya tenemos la pista. ¿Qué mierda significa esto? Es un excelente problema. Tenemos que ordenar los pinceles. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! Es una de estas mierdas en las que te dan toda una serie de cosas que son verdad. Y tú tienes que, por ejemplo, sabemos que seguro, seguro, va a haber un pincel alto a la derecha y un pincel bajito a la izquierda. ¿Por qué? No, no lo sé por qué. La primera línea, te voy a decir como lo leo yo, te lo voy a decir entero. La primera línea nos dice, a la izquierda hay un pincel bajito, a la derecha hay un pincel alto. ¡Ah! Vale, vale, vale. Nos dice, el segundo pincel es verde, el tercer pincel es, perdón, el cuarto pincel es azul. Vale, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que de todo tenemos varios. Entonces, el pincel que es bajito y azul, lo vamos a poner a la izquierda siguiendo la primera pista. Dices, ¿por qué? Vamos a empezar por algún sitio. No, no, no toques más, no toques más, déjalo así. Bien, entonces, la segunda línea es verde que está ya situado y azul que está ya situado. Chachi, la tercera línea, en la tercera posición tendría que haber un pincel de abanico, el verde, por ejemplo. Muy bien. Pero, en la cuarta posición tendría que haber un pincel de estos como biselado. Pon el rosa. Vale, pero ¿qué pasa? Espera un momento, que entonces esto nos resulta mentira con la primera... Ah. No nos resulta mentira con nada, está bien. Sí. Y luego la siguiente es que hay una naranja... Es el palo. A la izquierda, entonces... El palo, naranja, no el color. Claro, entonces es el rosa. Correcto, entonces pon el rosa ahí donde estaba, pon el rosa bajito, en el 1. Rosa bajito. Ya está ahí, es el azul. Pincel. No, pincel con una mancha rosa bajito. Ah, vale. Sí, en el 1. Bien, entonces ¿qué pasa? Que ahora volvemos otra vez desde arriba. Este sabemos que tiene que estar aquí porque es el único con el palo naranja bajito. O sea, que el 1 está bien. Sí. Bien, lo cual significa que a la derecha tiene que haber dos altos, ¿vale? O sea, tiene que ser o el biselado o el finito. ¿Qué pasa? Creo que ya está, ¿no? Que como el biselado... No, espera. Ahora lo comprobamos seguro. Como el biselado, según la tercera línea, tiene que estar en la quinta posición y el otro biselado sabemos que está bien. ¿Me sigues? Sí, sí. Lo que digo, que creo que ya está bien, ¿no? Que puede que esté bien, pero estoy repasándolo en voz alta porque me gusta hacer estas cosas en vivo para estos puntos. Y yo te estoy diciendo que sí, que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Entonces, el azul tiene que estar ahí porque no hay otro pincel alto y es el único pincel alto biselado, con lo cual se tiene que quedar ahí. Después, tiene que ser uno verde y tiene que ser uno azul. Podría ser cualquiera de estos dos, pero como nos tiene que quedar en abanico, como solo el azul puede ser este y el abanico puede ser este, está correcto. Le doy o... Lo conseguí, que he ganado. No está mal. ¿Qué había en la caja? Solo una fotografía. Bueno, la mayor parte de una fotografía. Una fotografía de dos chicas jóvenes, una con el pelo rojo y la otra con el pelo verde. Vale, efectivamente, eso es verde, al parecer. Es de estos colores fronterizos. Yo lo llamaría amarillo, pero si lo pones en una paleta como verde ultra claro, lo puedo entender. Ok. Bueno, pues confirmamos que... Fio... No, Freya. Freya era la muerta y tenía el pelo verde. Vale, a partir de ahora tendremos eso en cuenta. A la foto le falta un buen trozo, parece que la han rasgado. La de pelo rosa tiene dos relojes. Y se ve un trozo de la persona arrancada. Así que veremos... Veremos quién es. ¡Plantas! Las plantas de Freya. Deben... No necesitan luz solar. Perdón, perdón. Una almohada con el dibujo de una huella animal. Es un cojín. Sí, pero me gustan las H intercaladas. Oye, una cosa, ¿has visto las manchas en el suelo? No, no las había visto. Aunque estemos a mitad de una torre, alguien ha dejado huellas de barro de fuera. Ajá. Bueno, mencionaron que en la habitación de enfrente del señor... Tenía un jardín. Tenía un jardín. Sí. Lo raro es que no nos lo cuenta como pista. Es una cajita de cristal. Es una cajita de cristal. Creo que es un vivero. ¿Cómo? ¿Ves las hojas y las ramitas? Puede haberlo usado para tener insectos. No es el tipo de lámpara que elegiría para mi cuarto grupo de valer. Mola. Parece un viejo artilugio minero o algo así. ¿A la atrapasueños lo has dado? No. Voy. Cacharrillos. Pasemos de ellos. A ver, dibujos de la pared. Dibujos pegados con cinta en la pared. ¿Qué es ese de la izquierda? Parecen dos personas juntas en un jardín. No, en serio. Es que cualquier cosa puede ser una cosa a tener en cuenta. Una de ellas sostiene una rosa roja. ¡Colores rojos! Uy. Ah. Creo que ese es Poppy Pointer. Y el novio de Poppy Pointer. Y yo tengo la teoría que Poppy es la que es arrancada de la foto, pero ya veremos cuando la encontremos. El dibujo de un hombre con una rosa en la mano junto a una mujer en un jardín. Un dibujo de una mujer joven, un dibujo de una persona que lleva capa. Conocemos a una. Y le pone Hauk Shao. Hauk Shao, sí. Sí, sí. Hauk Shao. Bueno. No nos queda mucho pincel... Pinceles, lápices... Están limpios, pero se ve que les han dado bastante uso. ¿A la rejilla que sale de la habitación en el techo lo has dado? ¿Esta? Sí. ¿Crees que supuestamente esto siempre fue un dormitorio? No sé, tiene como una forma extraña. Tampoco hay ventanas. Todas las habitaciones son raras. ¿Esta? Sí, lo mismo. Este collarín. Cacharrillos. ¿No veo nada más que llame la atención? No, yo creo que tampoco. La cama en sí misma quizá, pero vamos a ver. Creo que... No, no la he probado, de hecho. Es la cama de Freya. Un poco desordenada. Está desordenada en una cantidad perfectamente saludable. O sea, tiene un cojín fuera de sitio, tío. Burgues. O sea, en mis estándares esta cama está súper bien hecha. Perdona, esa cama está para hotel. Para el Ritz está esa cama. Está hecha, tío. ¿Qué clase de depravao? ¿Hace su cama? Sí, porque sí. ¿Hacemos una habitación más y lo dejamos? Sí, yo haría una más y para casa. Venga. ¡Ay! Es que son riquiños, coño. Hombre, hay fifí. Pero, espera. ¡Biblioteca! Te vas a hacer daño al final. No. Es un libro ilustrado sobre aves. Se lo ha dejado abierto. Parece que alguien se quedó a mitad de leerlo. O... Se lo dejarán abierto para que lo encontráramos nosotros. ¿Un poco inquietante? Creo que este es el pájaro... Este va a ser el puto pájaro rojo. El bañotinta. Es un pájaro notablemente inteligente que vive muchos años incluso para tratarse de un ave místida. ¿Místida? ¿Te suena a ese concepto? Mística. 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 Que se han liado con la... al escribir. A menudo las otras aves son agresivas con él, por lo que el bañotinta suele pasarse la mayor parte de su vida solo. Tiene unos hábitos alimentarios peculiares y por lo general solo come semillas de la tantum amica en la ilustración. ¿Cómo nos ha extinguido este bicho? Cuando hablemos con la chica, ¿la doblas tú o la doblo yo? La doblo yo, por ejemplo. Un libro en el suelo. Supongo que alguien se le caería a alguien. Hablando de caer, ¿has visto que hay una estantería volcada? Iba a tocar, sí. Lo raro es que no haya tumbado todas las otras. Libros sobre historia antigua, creo. Esos libros son historia antigua. Creo que como intentara cogerlos, se desmoronarían en un montón de polvo. Buena excusa. Buena excusa. Oye. Gracias. Montaña. Libros sobre pájaros. Asumo que no es un solo libro. Espera un momento, espera un momento. Paso. Espera un momento. ¿Te has fijado que en la estantería de entomología es la única que no tiene ningún libro? No, no me había fijado. Voy a darle. Libros sobre insectos. Lo que dice books, en plural. Bueno, teóricamente, no hay un solo libro en esa estantería. No hay un solo libro en esa estantería. Están relativamente untouches. Están relativamente nuevos. Ok. ¿Y esta que no tiene cartelito? Claro. Claro. ¿Por qué no construir un laboratorio de ciencias en una esquina de la biblioteca? La búsqueda de nuevos conocimientos, el archivo de conocimientos antiguos, es sumamente poético. ¿Y esa especie de cosa rosa que hay apoyada en el mueblecito Mlam del Ikea? ¿La bola de cristal? Sí. Ahí voy. ¿Es eso una bola de cristal de nieve? Más o menos. Examina mejor. Puzle. No, puzle, no. ¡Eh, es Tangle Tower! ¡Eh, es verdad! Sí, sí, es la Tangle Tower, sí. ¡Eh, mira eso! Es una maqueta de Tangle Tower. Tangle Tower está en el lago y esas montañas tan raras. ¿Qué estás pensando? Eso haría un increíble souvenir. Que sería un souvenir increíble. Pues... Tangle Tower está en mitad de un lago rodeado por montañas y luego fuera, ¿qué hay? ¿Desierto inquietante? ¿De dónde venís? No lo han comentado, pero lo parece así. ¿Cómo habéis llegado aquí? El lago lo han cruzado en barca. Esa parte la vimos. Pero, ¿cómo han llegado al lago? Esa es la pregunta que no tenemos respuesta. Se han despeñado. Es que no entiendo. Es posible. Libros sobre pájaros. ¿Esto lo habíamos hecho ya? No, los de la izquierda no los hemos tocado. Los estantes están medio vacíos. Ah, pues que eres ese tipo de persona que ve los estantes medio vacíos, ¿eh? Eso ya lo sabías. Al parecer, mi personaje no le gusta leer. Acabo de descubrir. Creo que se refería a que tu personaje es un pesimista. Sí, pero también ha hecho un par de comentarios de que los libros no eran los suyos. Bueno, a ver, venga. Libros sobre la naturaleza, sí. Como concepto atmosférico. Vale, creo que ya está, ¿no? Bueno, espera, este papel y hablamos con ella. Hay una pátina de moho, ¿no? De moho. ¿Qué significa eso exactamente? Yo no patino. Pa-ti. No, no hay remedio. Muy bien. Vale, no sé, me da igual. Hablemos con ella. Qué curioso. Hubiera esperado que las bacterias de esa naturaleza prosperasen en estas condiciones. Disculpa. Teniendo en cuenta todos los factores medioambientales, debo de haber pasado algo por alto. ¿Puedo hablar contigo, señorita? Sabe que estamos aquí, solo que no le importa. Soy detective y necesito hablar contigo. Corrección. No necesitas hablar conmigo. Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque yo no soy sospechosa. Soy totalmente inocente de cualquier delito. Gracias por letting me know. Eh, a ver, o sea, sí, gracias por... O sea, sí, pero aparte también, usted señorita es consciente de que cuando hay un caso no se interroga solo al culpable. Usted esto lo sabe. Se lo ha dicho alguien, ¿no? En plan, que las películas de detectives van de que interrogan a los sospechosos. CSI no va de que cogen directamente al culpable y le preguntan, oye, Marcelo, ¿cómo lo has hecho? Le preguntan a toda persona vagamente involucrada, incluso a los que piensan. O sea, ¿tú qué piensas? Que si sucede un crimen, va la policía y le dice, señora, ¿qué ha pasado aquí? No puedo preguntar porque no es usted la sospechosa, por tanto no le puedo preguntar nada. O sea, la policía pregunta a todo el mundo indiscriminadamente, señora, a todo el mundo, sospechoso o no sospechoso. Usted ha visto alguna película policíaca, alguna... Me está poniendo un poquito enervada esta señora. Le has pillado una voz bastante adecuada. Realmente digo que lo raro es que no esté aquí la policía, porque estamos nosotros. Porque nos han despeñado de lo alto de un mundo. Una pregunta. Sí. Una pregunta existencial. ¿Dices que mi voz te parece enervante? No, no, que le has puesto una voz adecuada a ella. O sea, has oído su voz en inglés. Es que no estás oyendo su voz en inglés. Ah, no. Es que la voz que tiene es muy parecida a la que estás usando tú. Ah, vale. Es como, joder, la ha pillado súper bien. Me la he inventado. Vale. A propósito, ya lleváis en Tangle Tower más de 23 minutos. 23 minutos, pero que nos está vigilando. ¿Esos son auriculares o son sus ojos? Creo que son sus gafas. Vale, sus... Joder, pero ¿de lado están de lado? Bueno, da igual. Seguro que ya tendréis una hipótesis sólida, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y un helado. Pero, ¿en serio? Cuando se pone de frente esas gafas no tienen puto sentido. ¿Una hipótesis? ¿Sobre el asesinato? Sí, vamos, Grimoire, date prisa. Que no, no, que a duras penas conseguimos que Flora nos dirija la palabra. Por desgracia, el protocolo establece que al menos debo conocer a todos los sospechosos. Pero que no hemos conseguido que Flora nos dirija la palabra, ¿realmente? Ni falta que haces. Muy bonita sin hablar. Y eso te incluye a ti, ¿que podrías decirme tu nombre? Fifi Fellow, microbióloga, inventora, innovadora. Tengo nombre de Caniche, soy microbióloga, inventora, un perrillo con el pelo rizado e innovadora. Sobre ti. ¡Guau! ¡Guau! Tendrás que ser más específico. Uno mismo no puede resumir su propia existencia en una sola respuesta sin llamarse Caniche o desmerecerse. Muy cierto. Bueno, en primer lugar eres una fellow, por lo tanto eres hija de... Correcto. Mi padre y mi madre se llaman Flora y Fe... ¿Qué? Hostia, eres adoptada, por favor. Es que ni a ninguno de los dos se parece para nada. Pero nena, te robaron. Dime que un día apareció Flora con un bebé en brazos y lo había traído del bosque. O sea, te sacaron del lago. Salió una furcia natatoria y dijo, toma, ahora tenéis un bebé. ¿De dónde has salido? Pero no hace falta que los interrogues. Sería una pérdida de valioso tiempo. Ninguno de ellos es capaz de asesinar a nadie. Gracias por el consejo, porque justo es a los dos únicos que hemos interrogado. Crack, máquina, faraona. Fifi, has dicho que eras micro... No sé qué, joder. Igual un poco... Microcefálica. Igual un poco tonta si soy también, ¿eh? Microcefálica. Microbióloga, pero solo es una insignificante etiqueta. Mis estudios no pueden catalogarse en un solo campo reconocido. Soy muy, muy familia de un señor que había en el Call of Two. ¿Qué te llevó a querer ser científica? Albergo una fascinación intrínseca por lo microscópico. Como los caniches. Construí mi primer microscopio a los diez años. Para ver a mi caniche. Construiste un microscopio. Que sí, hombre, que cogió un tubo de papel de váter y miró por un lado. Correcto. ¿Y qué es eso que llevas en la cabeza? ¿También te lo has hecho tú? Mi vista empezó a deteriorarse a los doce años. No satisfecha con las gafas que me prescribieron, diseñé esta lente personalizada. Se ajusta automáticamente a las condiciones de luz del entorno. ¿Se te ponen los ojos rojos cuando te enfadas? No, pero eso sería lo más divertido. ¿Qué me puedes decir sobre el asesinato? ¿Qué me puedes decir sobre el... Espera, ¿qué? Se supone que eso es lo que tengo que preguntarte yo a ti. Sí, pero... Sí, no bastante. Estuviste demasiado lento. ¿A ti también te gusta hacer detective, Fifi? Solo necesito saber qué pasó. Me también. Ah, pues no puedes ir a preguntarle a ningún sospechoso, ¿sabes, Fifi? No puedes preguntarle a nadie, solo al culpable. No puedes hacerle preguntas a nadie de tu familia, al culpable nada más. Yo también, ¿con qué he hablado? Bien, sabía de antemano que Freya iba a estar ocupada con su cuadro todo el día. Así que había planeado pasar la tarde con Poppy, Poppy Pointer, ¿sabes? Es un nombre muy normal, Poppy. Estuve en la biblioteca toda la mañana preparando el equipo para un experimento. Se llama Pointer, Poppy Pointer. Pero resulta que Poppy Pointer había hecho otros planes y de hecho tenía previsto pasar de mí. Ah, ¿y qué hiciste entonces? Me encerré en mi cuarto y me puse a llorar. Oh, me siento desculpada de escuchar. Vaya, lamento mucho oír eso. ¿Por qué? No sé, suena un poco triste. No es inusual. Eso no quita que sea triste. Ah, bueno. Creo que esto nos confirma un poco que la de la foto era Poppy, eran tres amigas y no se... Estaban empezando a no llevarse muy bien con Poppy, ¿no? Hombre, no sé, te quiero decir, se llama Poppy Pointer. En algún momento fueron amigas, no dejaron de ser amigos por el nombre. Bueno. Yo estaba en mi cuarto, las luces estaban apagadas y la puerta cerrada. Ah, espera, claro que esto no es su cuarto realmente. No, esto es la biblioteca de un laboratorio o su abuela en gran... Igual vivía aquí. O sea, en la mini cuela mucho más como sus ojos, esas gafas, ¿eh? Es muy riquiña. Alguien comenzó a aporrear la puerta. Lo ignoré hasta que ese alguien empezó a gritarme. Abrí la puerta. Poppy entró en mi habitación. Se llama Pointer, ¿sabes? Se le había ocurrido el maquillaje. Me dijo que Freya estaba muerta. No me lo creí. Pensé que quería engañarme, así que le di un tortazo. Joder, con el caniche. ¿Es un caniche? Bueno, espera, los caniches ladran mucho, pero no muercen. No, tú estás pensando en los chihuahuas. Ah, vale, es bueno. Insistió en que subiéramos a la Torre de Flor. Salimos a la habitación y el padre de Poppy está esperando afuera. Nos siguió arriba. El padre de Poppy es el que la llamó Poppy porque podéis matarlo tirándolo de lo alto de la torre. Tiene un tejado en la cabeza. Joder, tío. Cuando vi a Freya tirada en el suelo me quedé total y completamente devastada. Luego tomé una muestra de la pintura roja en el cuadro inacabado. Ah, o sea que esta es la psicópata que vio que era sangre. Sí. Poppy y yo llevamos la muestra abajo, a la biblioteca. Hicimos una prueba y descubrimos que de hecho era sangre. ¿Realizaste esa prueba científica de inmediato? ¿Pese a encontrarte tan mal? Sí, en inglés básicamente es afectada por la muerte, básicamente, pero vale. Hombre, sí, entendemos que no es que estuviera a punto de bonita. ¡Naturalmente! ¿Por qué una cosa quitaría a la otra? Mi problema no es... La pregunta de ¿y lo hiciste a pesar de estar afectada por la muerte no es como ¿lo hiciste? ¿Cómo? ¿Con qué? O sea, ¿qué tienes ahí que te permite detectar sangre humana? Bueno, sangre. No, no. El problema no es que ¿qué tienes ahí que te permite detectar sangre humana? La sangre no tiene ni tan difícil de detectar con métodos... O sea, la puedo detectar yo en mi casa con agua oxigenada. No. Es... ¿Por qué se te ocurre? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué se te ocurre? Porque yo veo una mancha roja en el puto suelo y digo... Ah, pues puedo comprobar si es sangre o no es sangre. Veo pintura en un cuadro y yo no le arribo nada para comprobar que no sea pintura. De hecho... Ya me lo cae, caniche. Suena el tipo de cosa que descubres al final del capítulo. En plan, no nos fijamos que la pintura no era pintura, era sangre. Porque a nadie se le había ocurrido mirarlo. Porque ¿pa' qué? Claro, 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 claro. ¿Le hablamos de alguien barra algún objeto? ¿Le hablamos de alguien barra algún objeto en el siguiente vídeo? Vale. Sí, que esto ya... ¡Upa! El dormitorio de Fifi debería estar ya accesible. Por algún motivo. Joder, en esa foto se le ve que parece una cara humana, ¿sabes? Estoy deseando ir. Luego, ¿no? Luego, guardamos aquí y para siguiente. Sí. No tengo muy claro por qué... Espero que no sea en plan... Si no vamos inmediatamente nos perdemos algo, pero bueno. No, esto será lo típico de... Todavía quiero toquetear un poco más por la habitación. Porque si vienes y hablas directamente con ella, te pierdes todo el resto. Supongo. Uy, qué mierda de ropas lleva la de pobre chica. No me había fijado. ¿Así? ¿De todo el rato? Ah, coño, sí. Sí. Sí, sí, sí. No me había fijado que estaba hecha a pedazos. A mí me recuerda a Sally Skellington. Bueno, pues... Hemos conocido un par de personas nuevas. Ninguna que nos caiga especialmente bien como Flora. Ay. Y bueno, esperamos que a vosotros os haya gustado también. Y que continuéis viniendo según vayamos subiendo los vídeos de este juego. Venga, hasta la próxima. Saludito. Nos vemos. Saludito.